¿Qué son los negocios bien hechos y cómo pueden las empresas hacerlo realidad? Esta es una pregunta que me lleva a una reflexión importante. Estamos en un mundo desafiante, con consumidores cada vez más responsables y una sociedad sensibilizada sobre los retos que enfrentamos como humanidad. Un contexto que ha hecho que el rol y el impacto positivo de las organizaciones como agentes de cambio no sea sólo una alternativa, sino una obligación que todos los líderes debemos priorizar. Ante esta realidad es clave que reflexionemos si nuestras organizaciones y negocios están centrados en el bienestar, si le están ayudando a los clientes a lograr buenos resultados, pero sobre todo si están beneficiando a la economía, al medio ambiente y a la sociedad. Para ello es primordial que las organizaciones consolidemos una estructura consistente que permita llevar a cabo negocios bien hechos, fundamentados por la ética, la transparencia y la integridad. Y quiero ser enfático sobre estos elementos porque tienen una relevancia especial para Colombia y su tejido productivo nacional. No sólo porque en el país se crean en promedio más de 300.000 compañías al año, sino porque tal como lo muestra la más reciente medición de transparencia internacional, estamos en un entorno caracterizado por grandes desafíos de integridad al ser uno de los países con mayores niveles de corrupción. Sólo hemos alcanzado un resultado pobre, 40 puntos de transparencia sobre 100. De allí que en las manos de las empresas esté tener negocios responsables que impulsen la competitividad, generen valor y se diferencien en medio de un contexto caracterizado por el cambio y la volatilidad. Y aunque no existe una fórmula mágica para esto, quiero compartirles algunas claves que pueden ayudar. Primero, acciones de beneficio colectivo. Segundo, las ciencias del comportamiento han demostrado que las personas no siempre tomamos las mejores decisiones, por lo que las empresas estamos llamadas a guiar decisiones que aporten al bienestar. Tercero, que construyamos confianza desde la entrega de información clara, oportuna, transparente, con la que fomentemos una comunicación abierta y cercana. Cuarto, que seamos conscientes del rol de la empresa para no solo entregar productos y servicios, sino generar acciones sostenibles que le restribuyan el bienestar a la comunidad. Quinto, que propendamos por un actual íntegro, honesto, justo y responsable. Y sexto, que estructuremos un gobierno corporativo sólido, que facilite la toma de decisiones responsables, el fortalecimiento continuo del ambiente de control, la gestión integral de los riesgos, un estricto cumplimiento normativo y una comunicación continua con todos los grupos de interés. En todo este proceso, debemos recordar que las empresas son lo que las personas hacemos de ellas. Y para lograr que estas estén en la capacidad de consolidar negocios bien hechos, que aporten al crecimiento, la sostenibilidad y el progreso, el principal pilar está en el factor humano que las conforman.